Nos encontramos en la estación desaladora de agua de mar Las Palmas 3, que produce alrededor del 90% del agua que se consume en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En el momento en que se construyó esta desaladora, fue la mayor desaladora del mundo de agua de mar por osmosis inversa. En la actualidad es la desaladora más grande de las Islas Canarias. La estación desaladora se construyó aprovechando la toma de refrigeración de la central térmica que se encontraba previamente. La forma en que se construyó esta toma de agua, tanto para la central térmica como ahora para la desaladora, fue para evitar las partículas presentes en el agua. En el caso de que se produzca un vertido de petróleo, la primera barrera con la que se encuentra este vertido es con el dique, que dado que la corriente normalmente son de norte a sur, al tener el dique hecho en dirección sur, el agua se ve obligada a venir en dirección norte. El petróleo que está normalmente en la superficie se ve arrastrado con los vientos y con la corriente en dirección sur. Por lo tanto, la probabilidad de que entre en esta zona es baja. Por otra parte, lo que convierte en más remoto la posibilidad de que llegue a la toma de agua de la desaladora es el hecho de que para llegar a la piscina donde se encuentra la toma, tiene que atravesar cinco tubos que se encuentran alrededor de nueve metros de profundidad. Al flotar el petróleo, pues es bastante difícil que baje hasta una profundidad de nueve metros para entrar en la toma de agua de la desaladora. Han habido casos en los que se han producido vertidos de fuel oil, que sería algo similar a un vertido de crudo, y nosotros adoptamos otra medida adicional que es una barrera que colocamos en la boca de esta zona, del dique este con la piscina. Tras haber pasado la barrera de protección que se le han puesto al agua, la estación desaladora comienza en estos dos edificios de toma de agua de mar. Toda la estación desaladora funciona con energía eléctrica, energía eléctrica que produce las centrales térmicas como la que está al lado de nuestra estación, que funciona con fuel oil, producto derivado del petróleo. El agua captada por las bombas viaja a través de tubos, colectores que le denominamos, hacia el edificio principal de proceso. El objetivo que tiene el proceso de este edificio en diferentes etapas es otra serie de barreras que eliminan la llegada o minimizan la llegada de partículas en suspensión al corazón principal del proceso, que es la desalación, que se realiza mediante membrana de osmosis inversa. En el supuesto hipotético de que hubiera también derrames de petróleo, estamos hablando de aceites y grasas, son también parte de estas partículas en suspensión. De hecho, no se disuelven en el agua, o sea, no forman parte de las partículas disueltas o iones que posee el agua. O sea, que las barreras que se le ponen a las partículas formarían parte también de barreras que lo serían también para el petróleo. ¡Gracias!